Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y bueno, hoy por fin, o sea, por fin, tenemos noticias de Bless Unleashed después de 7 meses aproximadamente en los que, bueno, lo único que aparecía en el sitio web del juego era, como pantalla inicial, lo de Spring of Salvation, Spear, perdón, of Salvation, son cosas que se han implementado y que hacen que a uno le dé motivo como para volver al juego, es decir, yo en todo este tiempo, la verdad, ni me metí a jugar porque no tengo ningún motivo, en cambio ahora con estas actualizaciones y con estos nuevos añadidos, bueno, me da un motivo como para al menos volver y probar y ver qué onda, ¿sí? Eso me parece súper positivo. Antes de empezar, muchísimas gracias a los miembros del canal y por supuesto a toda la gente que no puede apoyar siendo miembro pero apoya suscribiéndose, compartiendo el contenido y dando like, porque recuerden que suscribirse, dar like y comentar es gratis, así que sin más dilación, vamos allá. Bien, vamos a empezar hablando de las notas, ¿sí? De la actualización de la Spring Update que cabe destacar que va a ser en el día de mañana, así, mañana 11 de marzo, a las 18 horas UTC, ¿sí? El, digamos, horario universal, así que ahí cada uno va a ir sacando su horario según la región, ¿sí? En este caso, con respecto a Argentina, me parece que son 3 horas menos, así que sería a las 3 de la tarde de Argentina que vamos a tener la actualización, así que estén atentos al parche. Y, por otro lado, les quiero comentar, antes de empezar a hablar de cada una de las novedades, que voy a estar en directo, ¿sí? Vamos a volver en directo, vamos a ver, a intentar ver estas novedades en directo, voy a pasar a charlar un rato y tal, mañana mismo a las 20 horas de Argentina voy a estar en directo, igual lo voy a poner en una publicación, así que bueno, pero para que sepan, ¿sí? Con respecto a los servidores de PlayStation, en este caso solo para PlayStation, cada uno de los servidores va a tener 3 canales, esto ya lo habíamos hablado en el video pasado, en el que yo adelanté algunas noticias, algunas cosas que se venían hablando al respecto, se van a agregar las nuevas misiones SideQuest, de personajes que han sido importantes en la historia, como la profesora Orfina, Delila Vendelac, Krista y Mokoro, ¿sí? Estas misiones no son obligatorias de hacer, no son ni principales ni secundarias, son misiones paralelas, que las pueden hacer aquellos que estén interesados en profundizar un poquito más en la historia de estos personajes, obviamente creo que todo el mundo las va a hacer por el simple hecho de que, digamos, va a dar experiencia, ¿sí? Pero digamos que si querés, si no te interesa, no las haces, o sea que no pasa nada con eso, ¿sí? Se agrega una nueva guía de Dungeons, ¿sí? Que esto, vamos a ver en qué consiste esta guía de Dungeons, porque la ponen dentro de las quests, entonces vamos a ver qué tal es, o de qué se trata. Nuevas misiones regionales y se agregan las quests, 15 quests, de armas ancestrales, ¿sí? Las ancient weapons, que esto ya lo habíamos hablado, que esto obviamente, cada una de las armas se va a desbloquear, estas misiones se van a desbloquear y se van a actualizar, dependiendo de la clase, obviamente, ¿no? Se agregan nuevas Dungeons y en términos de arena se agrega la Black Disaster Under the Sand y acá no sé si es un error de tipeo o qué, pero pone que en la Dungeon Abyssal se agrega una nueva que es Rutus Mines Depths of Corruption, pero ya hay una Abyssal de Rutus Mines, entonces no sé, no sé si será una nueva o si será la misma Depths of Corruption que en versión normal, pero más difícil. Tengo entendido, creo recordar, que había una Rutus Mines Abyssal, entonces, bueno, esto habrá que verlo. Con respecto al sistema de armas ancestrales, esto es importante, ¿sí? Obviamente se agrega el nuevo ítem, que es el arma ancestral o el arma antigua, ¿sí? Que el progreso de la misma es a través de las quests, ¿sí? O sea, mediante que nosotros vayamos haciendo ciertas quests, vamos a ir ganando recompensas para esta arma, así la vamos a poder ir mejorando de a poco. O sea, es como un progreso que hay que ir haciendo hasta llegar al máximo que se pueda obtener del arma ancestral, ¿sí? Acá lo que nos pone es esto que les expliqué respecto a las quests. Y lo que tiene el arma ancestral es de que, para que esté desbloqueada a tope, se tiene que llegar al rango S. O sea, que estas armas ancestrales van a ser de máximo rango S. Recordemos que el tope actual es rango A, si tierra. Y una vez que lleguemos a ese tope, al rango S, se van a desbloquear nuevos efectos que no existían anteriormente, ¿ok? Y lo que van a agregar también, que esto me parece importante, son las Rainbow Runes, como las runas arcoiris. Que, bueno, que evidentemente van a servir para mejorar las armas ancestrales o las armas antiguas, ¿sí? Así que, bueno, eso es importante. Otra cosa que nos ponen acá es que cuando el arma finalmente es desbloqueada, ¿sí? Su apariencia cambia y también se obtiene una animación especial a la hora de cuando se la utiliza, ¿no? Se van a añadir nuevos materiales que van a ser requisito para aumentar y desbloquear estas armas ancestrales. Bueno, eso se sabía. Y esto tal vez a mí no me gusta tanto porque tiene que ver con el PvP. Se van a agregar materiales de recompensa relacionados a las armas ancestrales en los mercaderes de consumibles de las distintas facciones de Battlefield. Si es así, te obligas a jugar PvP. Olvídense de que haya guías de ancianos weapons en el canal. O sea, desde ya. Sigamos. Update Tutorials. En este caso, bueno, van a agregar varios tutoriales nuevos que antes no existían y que yo digo, bueno, qué loco que no estén desde el principio del juego. Porque, a ver, un tutorial para las invasiones hubiera estado buenísimo, ¿no? Para entender un poco más cómo es. Bueno, lo van a agregar ahora. Igual me parece bien. Va a haber tutoriales sobre los íconos del mapa. Va a haber nuevos tutoriales sobre el ajuste de la distancia de la cámara. Customización de controles. Entonces, bueno, este sistemita de que nos va a guiar hacia las misiones. Como que va a haber un caminito de color, ¿sí? Que nos va a guiar hacia las misiones de forma más rápida. Y eso me parece que está bueno para no estar todo el tiempo viendo el mapa, viendo hacia dónde vamos. En fin, eso me parece que está bien. Luego, acá hay algunos cambios interesantes en lo que es el apartado de Quality of Life. Y ya que estás por ahí, en la zona de comentarios, te pido que aproveche para suscribirte al canal y tocar la campanita. Que de esa manera me estás premiando como creador de Black Dead. Y estás apoyando al canal. Así que, por favor, te pido que evite tocar la campanita y nos estaremos viendo con más compras o algo así. Y nos va a guiar por el camino más corto hacia la quest en donde querramos ir. O hacia el punto en donde querramos ir. Esto era muy pedido. Se agrega como un sistema de belleza para los personajes. Entonces va a haber un ítem que nos va a permitir cambiar tanto el pelo de los personajes como su apariencia entera. Esto me parece súper importante, ¿sí? Las estadísticas no se van a reducir cuando se rompe el arma. Esto me parece importante porque últimamente el encantador común rompe muchísimo. O sea, no falla sin romper. Prácticamente rompe siempre. Sobre todo, bueno, si son ítems ya legendarios y tierra, te lo rompe todo el tiempo. ¿Qué pasaba con esto? Que te lo rompí y te bajaba estadísticas también. Entonces, por ejemplo, si vos tenías dos ítems rotos y justo estabas en la lista de espera para ingresar a una dungeon abisal, por ejemplo. Ingresar con dos ítems rotos, la verdad que es mucho hándicap. Se da mucha ventaja, ¿sí? Entonces, es como que el sistema te penalizaba doblemente. Por un lado no podías huir, pero por otro lado también, no podías encantar, pero por otro lado también te bajaba las estadísticas. Bueno, en este caso, simplemente no podés encantar. Entonces, bueno, vos te podés quedar con el equipo roto, pero comprar la pie de la reparación cuando vos se te encante. Cuando vos quieras, ¿sí? Pero no por una necesidad de que si no vas muy bajo de estadística. Es decir, que lo que nos aclara acá es que el equipo roto, sí, igual se va a tener que arreglar para volver a ser encantado. Obvio. Pero, digamos, no vas a tener esa doble penalización. Eso me parece bien, la verdad. Esto también me parece interesante, es un sistema de matchmaking de favoritos. Entonces, por ejemplo, la dungeon a la que vos más te metas, o a la que más te estés metiendo por determinadas recompensas que dan el cofre de recompensa y tal. Bueno, la podés meter en una sección de favoritos, como para que no tengas que estarla buscando todo el tiempo que te metés en la sección de matchmaking. Porque la podés tener en acceso rápido, digamos, ¿no? En un acceso directo. Así que, eso me parece bien. Con respecto a los cambios del uso del telepost, acá también hay cambios sustanciales. Utilizar un telepost desde cualquier parte del mapa, es decir, no de telepost a telepost, sino estando en cualquier sitio del mapa y teletransportarse a un lugar, hasta el momento nos costaba starseeds. Bueno, a partir de ahora no va a costar más starseeds, va a costar oro. Y el oro que cueste va a depender del nivel del personaje, ¿ok? El oro se reduce, lo que nos pone acá, en un 50% si interactuamos con los teleposts de forma directa. Así que, teleposts a teleposts, vamos a gastar oro, ¿sí? Pero un 50% menos de lo que gastaríamos si nos queremos teletransportar desde cualquier lugar, ¿ok? Creo que se entiende, ¿no? Se van a agregar las secciones de dice y contracts, como subcategoría en el mercado. Y por otra parte, esto me parece también muy bueno y notable que lo hayan puesto, porque se incrementa el número máximo de materiales que nosotros podemos stackear. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros juntábamos materiales, el máximo de muchos de ellos era 50, y cuando nos pasábamos de los 50 ya nos ocupaba otro slot en el inventario. Sí, bueno, ahora de 50 se pasa a 100, o sea que el doble, bastante, la verdad que está muy bien, es algo necesario. Y con respecto a los ítems especiales, pasan de 10 a 20, ¿sí? Estos ítems especiales, si no recuerdo mal, por ejemplo, sería con los mapas. Parece que los fragmentos de mapas como máximo ocupaban 10. Bueno, en este caso, de 10 pasaría a 20, ¿ok? Este cambio también me parece interesante. Los jugadores ya no van a ser afectados por la enfermedad de resurrección, ¿sí? Siempre y cuando elijan resucitar en una pira. ¿Ok? Entonces, en el caso que vos elijas resucitar, sí te van a cobrar oro por esa resurrección. Y ese oro va a depender del nivel de tu personaje, es decir, cuanto más nivel tengas, más oro te van a sacar. Ahí hay que ver cómo lo manejan, porque siempre se les va la mano con estas cosas. Entonces, ahí hay que ver cómo manejan esta situación. Pero, en principio, me parece bien, porque es bastante molesto si no tenías la poción para curarte la enfermedad, tener que esperar ese tiempo en el cual te baja estadísticas y te baja vida, hasta que te recuperas de la aflicción. Entonces, me parece bien. Esto es un cambio muy festejado por mí, la verdad era algo muy esperado, que se modifica la cantidad de estamina que se consume cuando corremos o cuando dayamos fuera del combate. Esto era muy pedido, porque prácticamente hasta este momento vos podías correr 2 segundos, 5 segundos, y ya te gastaba la estamina. Es decir, que dependías terriblemente de tener una montura para trasladarte incluso por zonas cortas. Bien, bien. Bien, genial. Y por otra parte, esto también es muy celebrado por mí, para aquellos que nos gusta jugar estilo Souls-like los juegos, que se reduce la cantidad de estamina consumida cuando evadimos. Esto también era un sistema muy mal implementado, porque se evadía. Cada evasión nos quitaba demasiada estamina, y la estamina además tardaba muchísimo en reponerse, con lo cual te penalizaba demasiado. O sea, y el sistema de combate que quieren implementar, dinámico, de esquivas, de combos, es como que, digamos, no cuadraba con esa gestión de la estamina. Bueno, ahora se va a reducir el costo, vamos a ver cómo funciona en la realidad, pero es un cambio para celebrar. Otra cosa, en el mercado se puede acceder ahora desde la pantalla de selección del personaje, podemos acceder directamente al mercado del juego, lo cual está bien. Lo mismo la pantalla de presentación, cuando nos logueamos, también se puede acceder a la pantalla de presentación desde la pantalla de selección del personaje, esto también está bien. Bueno, acá se agregó como una base en la zona ahí entre Karsakor y Kastramagnus, en donde va a haber más enemigos. Esto es algo que yo también celebro bastante. Realmente se remueven las animaciones o los movimientos del personaje cuando usamos ítems de tipo carta, tarjeta. Y esto es buenísimo y ojalá que lo metan en el combate también, deberían haberlo metido en el combate también, pero bueno, algo es algo, por algo se empieza. Se ajustó la animación del personaje, la duración de la animación del personaje, que era muy mala, o sea, todas las animaciones son eternas, eternas, para lo que tiene que ver con mina, mining, shopping, si tienes que sentarse, pararse, comer, bueno, todas esas animaciones que duraban 20.000 años y que vos tenías que levantarte rápido porque te venían a atacar y el personaje se levantaba como si recién se hubiera dormido una siesta, bueno, todo eso se reduce la duración, vamos a ver en cuánto y cómo, y si es un cambio sustancial, pero en principio se celebra bien, bien, porque esto ayuda a que sea más versátil el juego, más rápido, menos ortopédico, genial. Y por otra parte, se han cambiado el nivel por el cual los personajes empiezan a obtener llaves de cofre sellados o llaves de cofre avisales. Baja de 20 a nivel 17 para la llave de cofre normal y de 35 a 30 para la llave de cofre avisales, eso también me parece bien. Con respecto a los eventos, esto me parece bastante bueno también porque le da cierto dinamismo. Todas las semanas van a poner una dungeon, que no va a ser aparentemente, no va a ser exactamente igual que las dungeons que tenemos para elegir ahora, va a ser distinta, de una dificultad diferente, pero se van a poder obtener ítems épicos o legendarios, sobre todo embers, para encantar equipo y tal. Y también se pueden obtener armas ancestrales. Estas dungeons van a ser una vez por semana, van a estar toda la semana y después irán poniendo una nueva todas las semanas. Está bien. Luego las competiciones de pesca, esto ya lo habíamos hablado en el video pasado, particularmente no creo que sea algo demasiado importante, pero bueno, si hay gente que le gusta pescar, bueno bien, además han resuelto algunas cositas relacionadas al sistema de pesca también, parece que ahora va a ser menos toca pelotas, así que bueno, habrá que probarlo. Vamos a ver caso por caso. Con respecto a los combos de todas las clases, acá lo que nos pone es que se va a reducir de 3 a 2 botones. Anteriormente lo que nos explica acá, teníamos el ataque básico, el ataque poderoso y luego teníamos el ataque final, como para el demás daño. Bueno, ahora va a ser simplemente ataque básico y ataque poderoso. El ataque final se reduce. Vamos a ver cómo lo implementan dentro del combo, porque acá no lo explican en detalle. En la clase Berserker, bueno, algunos errores y algunos bugs que tenían que ver con la Centurion Coman y la Guillotine y cosas que se daban sobre todo en daño de PvP, bueno, eso resuelto. Muchos errores que se arreglan en plan de que no actives, por ejemplo, el Bloody Frenzy dos veces sin querer, bueno, en fin, cositas de ese estilo, me parece que no se va a notar tampoco una super diferencia, porque son resolver errores y bugs en ciertas habilidades y cosas. Con respecto a los hechiceros o magos, en este caso la Frost Bomb, el proyectil Frost Bomb, ahora puede darle a múltiples enemigos, pero obviamente se va a reducir el daño por el hecho de que puede dar a múltiples enemigos. Entonces, bueno, se reduce el daño, pero puede darle a múltiples enemigos. Se reduce también un bug, un problemita ahí en la Centurion Coman, en Blizzard, tampoco es que todo el mundo tenga la Centurion Coman, la verdad. O sea, es muy toca pelota sacar esa bendición. Con respecto al Ranger, esto me parece interesante, lo más destacable tiene que ver con la marca vampírica, tanto de la Nightwind como la Centurion Coman. Anteriormente, la marca vampírica recuperaba 1% del daño que uno hacía y afectaba a toda la party, es decir, toda la party podía curarse vida con la marca. Bueno, ahora no va a ser así. La marca va a recuperar un 1.4% en lugar del 1% que hacía antes y el efecto va a ser solamente aplicado a uno mismo. O sea que, los que amaban la marca del Ranger. Bye, bye. Respecto al Priest, acá también hay algunas cosas interesantes a tener en cuenta, sobre todo con la habilidad Jadmend y con Shield of Fate, sobre todo para aquellos Priest que van más support, 100% no tanto de ataque. Se incrementa el rango de Jadmend de 9 metros a 12, y Shield of Fate se puede aplicar a uno mismo y también se puede aplicar, o sea, se puede cargar a un tercer estado. Podemos tener una tercera carga de escudo. Si lo lanzamos en un segundo estado tenemos 8 metros de radio, si lo lanzamos en el tercer estado tenemos 12 metros. Con respecto al cruzado, acá sí tenemos bastantes cambios porque los cambios que vemos acá están orientados a hacerlo un poquito más tanque. Los ítems relacionados a escudo de todos los cruzados van a tener un 80% de incremento del agro. O sea, muchísimo. Se ha cambiado el Sundown Strike por un combo nuevo, se han modificado los daños de los combos, se ha reducido el tiempo de Burning Blade, y todas las skills ahora mismo están controladas por un sistema de cooldown. Es importante para los que jueguen mucho PvP que se han combinado los canales de Battlefield en uno. Originalmente teníamos el canal Free que supuestamente iba de nivel 20 a 27, el Free de nivel 28 en adelante, el de bajo nivel, sería de aprendiz veterano, el de alto nivel, el de Ace a Legend. En este caso va a ser uno solo que va a ser libre de nivel 28 en adelante. Yo no sé si esto es positivo o no. Y se van a agregar ítems que nos van a aumentar la velocidad de ataque. En este caso va a ser armas que nos pueden aumentar la velocidad de ataque y también necklace, collares. Estos se van a obtener, se pueden llegar a obtener de quest de campaña. Bueno, yo ya no tengo más quests de campaña, o sea, acá tengo que hacer un personaje nuevo. Side quest, lo mismo. Quests regionales, cruzadas, dungeons, monster hunter, o del Warrior Talents, y mediante Warrior Talents. Con respecto a las regiones, han modificado también muchas cosas, pero entre las más importantes yo diría que la zona de Tristeza, Padana, Canus Mountains y Canus Valley ya no son lugares de PK. O sea, ya no son zonas, por lo que entiendo acá, zonas de PVP. Si ustedes recuerdan, nosotros recorríamos esas zonas y toda la zona era zona de conflicto. Bueno, aparentemente ya no va a ser más así. Positivo o negativo, ya lo veremos cuando juguemos. Aparte, se ha reformulado la estructura del sistema de las Prestige Quests y además se adhirieron nueve más. O sea, imagino que al reestructurarlo lo habrán hecho un poco más ameno de hacer. Espero, eso me parece importante. Y luego, bueno, se han modificado bastantes cositas en las Quests de Historia y tal, en cuanto a niveles, en cuanto a objetivos para cumplir y todo eso, en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es o bajar el nivel que se requiere o pedir menos cosas. Me imagino que todo esto en plan de que la historia sea un poco más amena y se pueda avanzar más rápido también. Respecto al State, bueno, se agregaron nuevas técnicas y formas de producción, se expandieron las partes en las que se pueden agregar decoraciones y esto me parece importante, que se ha incrementado la chance básica de Tameo, se ha incrementado, Gridley Increase, o sea que se incrementó mucho la chance base de Tameo. Algunos ítems han bajado, sobre todo accesorios, han bajado su rareza, ¿sí? El Necklace of the Corrupted pasa de ser épico a ser raro, el Necklace of Temping Flower pasa de ser legendario a épico, el Proceed Winknaut Necklace pasa de ser de legendario a épico, el Horde Necklace de épico a raro, el Desert Zone Ring de épico a raro, el Ring of Avarice pasa de ser poco común a raro, y el Ring of the Twisted Eclipse pasa de ser legendario a épico. En la mayoría de los casos bajaron la rareza de estos ítems. Así que estas serían las noticias y las cositas que vamos a tener mañana en la actualización del juego. Como les digo, mañana voy a estar en directo 8 de la noche, 20 horas de Argentina, probando todas estas cosas, viendo cómo son los cambios, qué cositas hay, como, bueno, explorando un poquito el mundo, viendo si hay algunos otros cambios que no necesariamente se hayan anunciado acá, pero que sí se pueden ver. En fin, todas esas cositas, así que, bueno, obviamente los espero en directo, vivamente compartiendo toda la actualización en vivo y también, bueno, si tienen preguntas para hacer o lo que sea, desde allá, bienvenido sea, nos vemos mañana. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, de nuevo, por supuesto, muchísimas gracias a los miembros del canal, a todos los que se suscriban, a todos los que apoyan el contenido y recuerden que también estoy jugando Code Bane, estoy haciendo la serie de ese, me está encantando el juego, lo recomiendo muchísimo. Para los que tengan Game Pass, creo que está, no solamente está en el Game Pass de Xbox, sino también me parece que está en el Game Pass de PC, o sea, chequenlo, pero muy recomendado, ya sea de Play 4, Xbox o PC, un juego que recomiendo muchísimo que lo jueguen, y si no lo quieren jugar o lo que sea, bueno, lo pueden ver en el canal. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Nos estaremos viendo mucho más contenido en TNK, chicos. ¡Gracias!